El MBK, espíritu de sombra, DJ Ram, la familia récord. Lo único que se pierde es la esperanza, y poder ver como Julián se recupera es la recompensa. Pelea día y noche por un minuto de vida, familiares queridos que por él hoy dan su vida. Puertas que se cierran pero muchas que hoy se abren, llegar a ese trasplante y que la unión de las personas otra vez más nos asombre. Saber que va a tener la posibilidad de recuperabilidad, movilidad propia, que se cumple si hay bondad. Luchar internamente como gladiador y su madre león, que con uñas y dientes lucha porque Juli se sienta un poco mejor. En la vida se llama luchador, es que por más que el cielo esté nublado sabe que en cualquier momento nos iluminará el sol. Poder comprar ese pasaje y en la otra parte del mundo tener hospedaje. Y personas con blancos trajes le devuelvan la esperanza y cometido de ese viaje. Toda nuestra ayuda es el engranaje que hace que el sueño de Juli deje de lado el anclaje. La fe pura es su equipaje y toda la gana del mundo de poder seguir con vida es un ropaje. Subemos nuestra ayuda que no hay mejor recompensa, que ver como aquel chico una nueva vida empieza. Para el rompecabezas voten en la última pieza, que ganen la esperanza con un acto de grandeza. Subemos nuestra ayuda que no hay mejor recompensa, que ver como aquel chico una nueva vida empieza. Para el rompecabezas voten en la última pieza, que ganen la esperanza con un acto de grandeza. Es lógico que nuestro acto benéfico no es mágico, solo pido una ayuda para que Julián tengase tan ansiado procedimiento quirúrgico. Rezo yo por eso porque se cumple el proceso, podes cambiarle la vida donando solo 10 pesos. La vida no tiene un precio si no entra en un maletín, tenemos todo el poder para que la de Julián no llegue a su fin. Pensemos en el otro como pensamos en nosotros, y ayudemos para sumar a muchos otros más. El dicho dice que recibas el doble de lo que da, pero no pienso en eso, solo pienso en ayudar. Para poder viajar y que se pueda eloperar y su familia descansar y que la realidad sea lo que algún día pudieron soñar. Al horizonte me pongo a mirar y cada vez está más cerca, cada persona suma para juntar esa tuerca. La solidaridad está al alcance de tu mano, con tu grano de arena somos mucho más hermanos. Que tiende en su mano pa' ayudar a un ser humano, que tiende en su mano pa' ayudar a un ser humano. Sumemos nuestra ayuda que no hay mejor recompensa, que ver como aquel chico una nueva vida empieza. Para el rompecabezas vos tenés la última pieza, que ganes la esperanza con un acto de grandeza. Sumemos nuestra ayuda que no hay mejor recompensa, que ver como aquel chico una nueva vida empieza. Para el rompecabezas vos tenés la última pieza, que ganes la esperanza con un acto de grandeza. Sulemos nuestra ayuda que no hay mejor recompensa Que ver como aquel chico una nueva vida empieza Para el rompecabezas, bote en la última pieza Que gane la esperanza con un acto de grandeza Gracias por ver el video